Tiene pinta de como parece un gatete No, es un camaleón Ya, pero Por eso digo que Si parece que está sacado de Disney No, el campeón mola Si, es muy bonita de cara Tiene, además tiene Interacciones con todos los campeones Cuando te conviertes en ellos Es una jodienda eso Porque tú loco vas a matar Y te ves a IT dos veces Y tú ¿A cuál mato? Ah, a este no puedo Es mi compañero, que gracia Es verdad que Se sabe cuál es No, solamente se puede convertir en un alien Claro, ya No se puede convertir en Te lias igual Yo creo que Claro, que se sabe Es como Se ve como Como muy brillante El cambio No lo sé Yo hasta que no lo vean Ya la estamos pasando Putas Las normales O sea La semana que viene Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah, huele esa batalla Así se hace A ver qué va a ir Un arma poderosa Dice Está impresionado Que nunca hemos jugado Solo Bienvenidos al abismo De los lamentos Ah, me dice a mí El vicio Dice que somos Supervivientes No compró nada No compró nada No existe Pero por qué pregunta si somos O sea Si jugamos O normales No habrá visto Todas con lo del grupo Y habrá dicho Ah, caro Eso es superviviente En verdad, sí Porque Ahora no están putas En los horas Oh no Madre mía, me va a apastar Ay Uy Al cuño Digo Hostia tú Que me ha puesto una trampa ahí No, este Hombre, lo tiré por si Escalarinas Porque cuando he avisado De que me pasaba eso La post no se me ponía Nada No No Entonces es el LOL No creo que seas el LOL Porque también se te Piyol Twitch 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 ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? ¿Qué es mi? Si Todavía había Twitch Dejó de funcionar Twitch Eh, sí Pero Twitch Eso me pasa a mí también a veces ¿Qué? Que Twitch se me Se me cae Es que no Es que se cayó Dejó de funcionar Se ha caído un gran paradía Para el reproductor Joder, otra vez Oh, mierda Se iba a quitar suficiente Vale Pues el lunes llamaré A ver Puede ser que salí en internet Normalmente Que no Es que Me estoy pasando lo del móvil Y la tabla Y eso que estoy en el salón Que es Donde está el rojo Mira, a ver Sí Había quedado pillada A la pantalla, ¿no? A el negro Sí, el negro Uno de internet ¿Es que hay aquí, no? ¿Es que hay sí? ¿Qué es eso? A ver si se muestra la jana No sé dónde está No la voy a matar con no Ya que ves Se queda como pillado Y de repente Me doy patasos pa'lante Y tengo 115 O así No me sube más de eso Pero Es que Es que Ahora que es mal No me va a servir ¿No? Pues No Me dice que soy malo ¿Sabes? Ah, te lo he dicho Sí Bueno, el ta y que haces ¿No te ha salido bien? Hombre, lo hago porque está baja de vida Y así No, no lo hago ¿Estamos locos o qué? Se piensa que Lo hago porque Porque necesitas curar ahí No hay que curarme, tío No hay que curarme, tío Quiero pillar a Aria Pero De manera Estar No hay que curarme ¿Y Westminster? ¿ succeso? ¿Vale? ¿Cuándo me haendo? Persona ¿Noré? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me went? No, yo creo que esto va a ser mi auto. Esto es mi auto. Me toco cuando a gusto. Ya está en panel de configuración y te fijaste si había... Que no me salen ahí. En panel de control. Tú dices saludarte. Si me pongo a saludarte no me carga nunca. Es que cambié eso no me avisas de lo... Ah, pues eso hay que ver. No sé, pues a lo mejor tendrán que un proceso que estés chupando mucha agua, no sé. Te digo que puede ser eso porque a mí es lo que me pasó la otra vez. Me salió lo mismo de la batería y... De Twitch. Tiene una actualización de Windows. Tiene una actualización de Windows. Tiene una actualización de Windows. Pero al tener Windows 7 ya no se llama actualizaciones de Windows. No. No lo sé. Creo que ya no. No, no, ya no se ven de... Por eso te digo. Ni del 8 tampoco. Solo se ven del 10 ahora mismo. El 7 y el 8 se han quedado sin soporte. No se, no se. No me hagan 7 metros. No se. No se. No hay 5 metros. No hay 5 metros de suerte. Y es que yo en 10 no lo cambié porque tenía un río que me costó un mes, ¿eh? ¡Hala! ¡Plasearon para mí! ¿Qué plasearon? Tonto con Katarina, es la única que no puede jugar ¡Ay! Me han quitado la ultima ¡Oh! ¿Qué más? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! 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 Esto te eres alguno Lo va solísimo Si, este tenía la fiestilla, se lo he aguantado Dice que molamo ¡Uy! ¡Como el guay! ¡Como el guay! ¡Como el guay suponido! ¡Y el ring! ¡Y el green! ¡Oh! Se me van a pensar que... No, 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 no. Con razón Con razón Si estamos teniendo una hecha de copas, o que? We play every day, every day. Every night. Every night. ¿Es que me llevó todo a ello? No ha llevado a este. Oye, cada vez que tengo la otra se separan. Guárdate la ulti para la Katarina. Eh no, eh, ¿quién es Zona? Joder, es Kamul. Yo no soy yo, pero es que cuando se separan, intento tirar la ulti. Cuando alguien lo estunea, intento tirar la ulti. Ah no, no, que tú eres Luke. Joder, es que me confundo por los nombres. Si, a mi también. Yo soy Zona. Vale, pues guárdate la ulti para Katarina. La había entendido, pero como luego dijiste Luke, me han perdido todo, eh. Mis natillas vengan encima de... Es que Kamul y yo ya... Un pan, pan. Mis natillas encima de... Ahora no, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha sido una mala iniciación que salió bien. Ya, eh, porque yo no tenía la ulti. No les dio tiempo a Ranks, ¿no? Sí. Yo solo no tenía la ulti, ¿no? No, no, no. No voy a... ¿Y esto muerto? No le quedo nada. ¿Ah, la he matado? Mierda, que me cuesta un montón fichar con una velocidad. Bueno, bueno, es neta. Mmm, en poquito me saco el gorro. No van a saber lo que es dolo. Por si todavía no lo sabía. Me la he hecho full ofensiva, hasta ahora no me había sacado la voz doble. Osea que... Perder es una oportunidad para brillar aún más. Que no pede nadie en pie. Posiblemente ellos también sean permada de cuatro. Sí. ¡Adiós! ¡Looooool! Buena, buena, buena. Era para asustar. Por si caí a la breva. Esta la tiene cada poco, o sea que no puedo venir. No hay actividad que se quiera. Sí, muchas veces se quita de darle al bar. ¡Uy! Lo tengo. ¡Los están aquí, hermanos! ¡Que es! Se cayeron tres estones. Se cayeron tres estones. Tres estones, aparta de boludo. Justo cuando se pierde a Catalina se me paro esto. Oh, no se puede.. No se puede.. Buenas tardes. No lo he visto. No sabía que si comentaba que este monto iba bien. Hay mгр, no lo he visto. Hay mierda, no sabía que este momento está bien. Me tengo que ir para atrás, ¿eh?, a curarme. Vale. No sé quién me ha salvado, ¿tú, Nata? Te debo la vida por ocho años. Hola, estoy aquí. Ya sé que puedes curar, pero voy, voy, voy. Es que me estoy curando un poquito por detrás. Dile Noruega. Noruega. Joder, estamos. Joder, joder. Espérenme. Sí. Se notaría si... Se notaría si es que somos Noruega. Nuestro romana? Ah. Acabó. Fijado. Listo. ¡Cúl, cool! Sí, ya, va. Live in the white. Usted es un hombre que era de eso. Sí, sí. Jole Un poquitín para traer No espera, cógete esa De tal manera Pía trampa, ufff, casi, casi Espera, espera, espera Aquí se está echándome pa'lante, yo creo que lo... Se estaban matando a puta o no sé Si, es que... Malfoy estaba matando Si, pero que todavía no ¿No hay sniping? No, estoy esperado No, no espera, tío No sé cómo se ve igualmente Sam... Ojalá le voy a tirar, tengo lo que haré ¡No, no! No, 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 no! No, 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 no... No, no, no... No, no... Hay que comprar Te envío conmigo Quiero un avidor Una zorra acaba de tirar Me he comprado un mediativo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No estás aquí? No. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vete a fumar la ganja en la cama que te quede, tío. Qué máquina es el colega este. El malfite. Subió el de nivel y ya tengo más de la mitad. Subido. Sí. 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 Sí.